La aplicación en el móvil es el canal que más utilizan los malagueños para pedir citas u otro tipo de gestión en el Servicio Andaluz de Salud. 350.000 ciudadanos tienen descargada la aplicación en sus móviles, algo que aumenta cada año. La descarga es gratuita y facilita la gestión de numerosos servicios. Son algunos datos del balance que hoy ha hecho la Junta de Andalucía del servicio Salud Responde. Hay varias formas de acceder al servicio de Salud Responde, por teléfono, por internet a través de su página web y por la aplicación en el móvil. Cinco de cada diez gestiones para pedir cita, anular o recibir información se hace a través de la aplicación móvil. La aplicación móvil que ya a nivel de Andalucía se tiene descargada más de 2.200.000 ciudadanos, 2.200.000 a nivel de Andalucía. Y en Málaga estamos en 350.000 y ya en torno a cerca del 21,6% de la población malagueña ya se usa de la aplicación de Salud Responde. El 80% de la población conoce que se puede pedir cita por internet. Son los mayores de 65 años los que más usan la llamada telefónica. Las diferentes vías de acceso disminuyen un 30% la presencia en los centros de salud y hospitales. Los malagueños y malagueñas han realizado más de 9,4 millones de gestiones en el sistema sanitario público el año pasado, este año 2017, a través de las diferentes vías telemáticas puestas a su disposición. El servicio de Salud Responde funciona desde hace 15 años y ofrece unos 30 servicios. Destaca el seguimiento de pacientes frágiles que están en sus casas los festivos y fines de semana.